Bueno, desde el momento hemos ido viendo un poco el rendimiento del equipo y en ese sentido hemos pensado que la posible incorporación de un lateral izquierdo nos podría impulsar más el tema de poder combinar a Manu en otros puestos y darle ahí en ese sentido solidez al equipo. Y bueno, en este caso también se firmó a Sergio Ayala que esperábamos que hubiese alternado también el central y el lateral, pero bueno, llegó lesionado, ha habido bastantes problemas con el tema de la recuperación de su lesión de tobillo, luego ya se ha puesto bien, ya ha tenido dos pequeñas roturas musculares y bueno, ahora está bien. Y bueno, está ahí como para un puesto de central y en este sentido también como lateral y en este sentido pues darle un puesto de lateral izquierdo al equipo. Nosotros ayer hablamos con Asier Salcedo y un poco pues le notificamos un poco que iba a ser baja. En este sentido yo creo que es una decisión dura, es un jugador que ha salido del club, nosotros le vamos a respetar el contrato y bueno, en ese caso él en estos momentos pues tiene la libertad para buscar equipo. No, no, sin ficha no la tiene, no la tiene porque ya le comunicamos que íbamos a hacer uso de su ficha y bueno, ya iremos hablando en este tiempo porque ayer le dijimos que disponíamos de su ficha y que le respetábamos el contrato. Entonces pues bueno, hay que ver un poco ahora la situación. Bueno, lo que es evidente es que cuando haces este tipo de notificación pues a nadie le gusta, ¿no? Una cosa sean las circunstancias de los lesionados, que indudablemente es un imperativo por estar seis meses lesionado y otra cosa es una decisión técnica, ¿no? Pero bueno, en su momento también al principio de temporada llegué aquí y había ocho jugadores y hubo que sacar a la mayoría. Y pues en esa misma línea un poco pues es lógico que al jugador cuando le notificas este tipo de decisión pues no se lo toma bien y en ese sentido él tiene una perspectiva y la otra parte pues tiene otra, ¿no? Y tenemos que continuar porque también le comentamos que respetábamos el contrato, entonces tenemos que continuar en este sentido pues a ver qué es lo mejor para ambas partes y sobre todo para el club. A ver, nosotros cuando decidimos un poco acceder a los jugadores que nosotros pues hemos visto y queremos pues fue a partir del 20 de diciembre. Entonces lo que es evidente es que muchas veces las cosas se pueden dar o no se pueden dar y en este tema hay que ser cauto para cualquier decisión. Entonces, pues bueno, hasta que Juan G no ha llegado y no hemos necesitado la ficha pues no hemos hecho el comunicado, indudablemente, porque Juan G igual no hubiese llegado. Y entonces pues una de dos o podías haber tenido otras variantes que también en el mercado de invierno es muy difícil conseguir lo que quieres o no tenías que haber hecho utilización de la ficha, ¿no? En ese caso también, como he dicho al principio, pues lo que estamos intentando acertadamente o no es mejorar la plantilla para que mejore el equipo de rendimiento. A ver, nosotros el club está en la concursal, tenemos un pequeño presupuesto para enero y el presupuesto que lo hemos tenido un poco que realizar con las lesiones que hemos tenido de Miguel y de Rubén. Y prácticamente pues hemos firmado con lo que quedaba el lateral izquierdo y yo creo que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil a no ser que, bueno, pues haya algo sólido o por parte de arriba pues se dé ese paso, ¿no? Hombre, personalmente el deseo tanto del míster como el mío es seguir mejorando siempre el equipo, ¿no? Entonces, pues yo creo que tanto en el verano como en lo que pueda ser el mercado de diciembre es eso. Otra cosa es que en estos momentos pues el club económicamente tiene un presupuesto y se tiene que ajustar a él.